Es un gusto poder estar esta tarde pudiendo concretar sueños, grandes acciones en bien de los tlaxcaltecas y sobre todo disminuir la pobreza alimentaria para mí es un gran compromiso. Quiero agradecer a grandes aliados, aliados que desde que los conocimos no hemos hecho más que trabajar en estos proyectos, alimentar a más y más personas y yo quiero decirles que estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad a través de María Fernanda, a través de Estela, de conocerlos, de saber su labor maravillosa, de saber que hoy se alimentan miles y miles de personas en México y sobre todo que hoy Tlaxcala tendrá la oportunidad con este programa nada más de entregar 200 toneladas de alimento, de muchos otros productos, porque no nada más es loco, son diferentes productos del campo. Agradecer desde luego a los jornaleros que son la base fundamental de que tengamos comida en casa, que son quienes trabajan algo a través de todos los días y que hoy por parte del gobierno habrá un estímulo de 12 mil pesos para que también nos ayuden a seguir llevando ese alimento a miles y miles de hogares Tlaxcala. Gracias a José de Jesús de Netro García, presidente del patronato, muchas gracias por todo. Gracias a José Miguel Rojas Berti, director general, Alejandro también, a nuestras diputadas que hoy se encuentran con nosotros, a Fátima Guadalupe y a María Guillermina Loaiza, a quienes el sueño de llevar a la mesa hoy se concreta y que han sido parte fundamental de esta construcción, a María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuellas, a la presidenta honorífica y a María Estela Álvarez, secretaria del Bienestar. Quiero agradecer también a Rafa de la Peña, secretario del curso agropecuario, al gabinete que hoy me acompaña, mis compañeros, desde luego a Víctor Manuel, que hoy también está con nosotros como productor agrícola en los medios de comunicación. Este programa para mí es un programa que independientemente de que ya en este momento estamos entregando 20 mil despensas mensuales, gracias también al Banco de Alimentos. Este proyecto ya es una realidad en Tlaxcala, es un gran aliciente para muchos hogares tlaxcatecas y vamos por mucho más. Este es otro segundo paso y lo comentábamos hace un momento, lo que se puede hacer cuando se unen esfuerzos, cuando se une el amor hacia la gente, cuando se une el compromiso de servir y sobre todo de hacer posible que ese alimento llegue a los hogares de los tlaxcatecas. Con estas acciones se busca reducir el desperdicio y generar empleos temporales para jornaleros tlaxcatecas que contribuyan a aumentar el acopio de alimentos perecederos de calidad para que lleguen a la mesa de quienes más lo necesitan. Este programa contempla el acopio de 200 toneladas de alimento y estará integrado por 250 beneficiarios jornaleros para recuperación de víveres en el campo y 25 voluntarios para empaquetado y armado de despensas. El jornalero participante del programa podrá recibir hasta 12 mil pesos brutos por 10 semanas de trabajo que recibirán en una tarjeta. Además de los beneficios económicos y nutricionales que contempla este programa, trabajar en conjunto nos ayuda a sensibilidad a la comunidad sobre el valor de los alimentos y la importancia de no desperdiciar. Quiero decirles que nunca antes en Tlaxcala un gobierno estatal había implementado diversos programas para combatir la pobreza alimentaria a pesar de ser uno de los objetivos que ha planteado la ONU en la Agenda 2030 para erradicar el hambre. En esta nueva historia hemos asumido con gran responsabilidad esta tarea. Desde garantizar espacios seguros para la lactancia en instituciones públicas precisamente hace un momento fui a inaugurar un centro de lactancia vamos por otros 50 más para que sean 100 centros precisamente en donde desde la infancia nuestros niños estén alimentados. En el 2023 nos ubicamos en el segundo lugar nacional con el mayor avance en acceso a la alimentación nutritiva y de calidad un hecho histórico para Tlaxcala. Pusimos en marcha 12 unidades de nutrición que operan la Secretaría de Bienestar Estatal las cuales brindan más de 600 comidas anuales de manera gratuita para las madres y sus hijos. Implementamos el programa de autosuficiencia alimentaria en las comunidades más pobres de la entidad para que familias vulnerables puedan cultivar y producir sus propios alimentos así como crear una fuente de ingresos a partir de la venta de excedentes de su producción un esquema que ha tenido una gran aceptación y reconocimiento incluso en otros países latinoamericanos que ya contemplan la posibilidad de duplicar. Distribuimos también más de 10 mil despensas 20 mil aquí tenemos 20 mil despensas en coordinación con el Banco de Caritas de manera mensual. A través del DIF Estatal el año pasado otorgamos 15 millones de desayunos escolares en modalidad frío pero además ya dotamos de equipamiento a 250 comedores escolares para la comida caliente. Incrementamos en 44% la cobertura de distribución de despensas sobre todo a infantes. El trabajo colectivo es esencial para crear un impacto significativo en esta lucha. Hoy estamos hoy todos juntos sobre todo los conareros que son quienes son la parte más viva la más importante de este proceso y que hoy están con nosotros para ayudarnos a llevar esa comida a las mesas de miles y miles de hogares tlaxcaltecas hoy también con este gran programa Petro Zora será una gran gran oportunidad para llevar grandes beneficios a mucha gente que lo necesita. Gracias a todos sigamos haciendo una nueva historia por Tlaxcala.